Con honradez, esfuerzo y oficio se forjan los autónomos. Así lo asegura Fernando Marmolejo, un orfebre que hoy ha recibido un premio por su trabajo, que también es su pasión. Junto a él, otros 17 trabajadores por cuenta propia de toda Andalucía han visto reconocida su dedicación e iniciativa. En su taller de Santiponce en Sevilla, Fernando sigue la estela de su abuelo, de su padre, de sus tíos, a quienes ha dedicado el premio Coraje que los autónomos le han concedido. Rodeado de planos y maquetas, sigue trabajando. Siente una deuda con sus antepasados por enseñarle el oficio y también valores como el esfuerzo, la honradez y el trabajo bien hecho. Me dijo que yo llevaba el alma de su taller en mis manos. Entonces ese fue el regalo más grande. Era ya autónomo y haber recibido de mi padre esas palabras, pues me dieron unas fuerzas enormes que hasta ahora, pues yo no me canso de seguir siendo autónomo y siendo artesano. La stevia como ingrediente básico de una ginebra baja en calorías. Esta iniciativa le ha valido al granadino Alberto Cortés el premio al autónomo joven. Como mínimo un reconocimiento a todo el tiempo y sobre todo a decir ese tipo de locura que tenemos a la hora de emprendimiento, que no es tanta locura sino que es realidad. Antiguas tinajas de vino convertidas en sandías y pepinos gigantes para dormir. Se llama gambling, mezcla de camping y glamour. Le ha valido un premio a la malagueña Candela Luque. Esto supone una revalorización del campo, de lo rural. Siempre están premiando a muchas grandes empresas, pero aquí se ha puesto en valor justamente a la mujer y rural, en mi caso. Otros 15 trabajadores por cuenta propia han sido reconocidos también con un premio Coraje de la Unión de Autónomos de Andalucía.